Donde para muchos algo llega a su fin, nuestra historia recién comienza. Así parte nuestro viaje. Un viaje por un futuro sostenible que comenzó en 1953 y que hoy continúa más vigente que nunca. Nuestra experiencia nos ha enseñado la importancia de contribuir al cuidado del medio ambiente a través del reciclaje de acero, llegando hasta las zonas más extremas del país, colaborando con diversas industrias. Transformamos la chatarra en productos para la construcción y minería de la más alta calidad, que formarán parte de construcciones que contribuyen al desarrollo sostenible de nuestro país. Obras de las que nos sentimos orgullosos de ser parte. A través de nuestro modelo de economía circular, contribuimos a este ciclo virtuoso del acero, una labor que ayuda al medio ambiente a través del reciclaje y que nos convierte en un referente de este modelo para otras empresas del país. Además de participar en importantes alianzas internacionales que se alinean con nuestra gran meta por alcanzar la carbono neutralidad para el 2050, somos un aporte en la sociedad, al generar empleos y oportunidades a lo largo de todo el país. El compromiso y la confianza de nuestros recicladores es lo que inicia esta gran cadena y gracias a la unión y el esfuerzo de esta gran familia, nos convierte en el mayor reciclador de Chile. Una gran familia que refleja los valores de la excelencia, el cuidado de las personas y de nuestro entorno, siempre buscando nuevas formas de aportar en la calidad de vida de nuestros colaboradores y sus familias. En Aceros ASA promovemos un actuar ético y la integridad como valores fundamentales en nuestra compañía, elevando la calidad de nuestro servicio y la experiencia de nuestros clientes, siempre en búsqueda de la excelencia. Y de esta forma, continuar avanzando hacia un futuro más sostenible. ¡Gracias!